Y ahora nos vamos con este corrido, se llama El Navegante y dice... Navegando en los trenes del sur, a una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores, recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mi Y al poner la moneda en sus manos, a la indita formal dije así A indita que vendes tus flores, no le vendas a nadie por Dios Y al candor de un hornito de Troya, tú de toda la más linda flor Y que se haya visto mi lucero Pero el tiempo y las horas de vuelta, a esos rumbos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la indita, pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana, mis tristezas decía vas a ver Me entregó un ramillete marchito y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta y al partir este ramo dejó Se la entrega el señor pasajero, que en mi vida fue mi único amor Música Música Música